Y es una avena que todas las semillas se va para hacia un lado, ¿sí? Hacia un lado. Esta es la avena silvestre, pero los tarahumaras le llaman a triguillo. Es con lo que catalizan la cerveza de maíz, que es el tezguino. Miren, con esto catalizan los tarahumaras su cerveza de maíz.